Incluso antes que nosotros lleguemos aquí, había ya en Argentina dos escuelas. Una en Muzi, que se creó antes de nuestra llegada, y otra en Rafaela, que no existe más. Y al pedido de Argentina, venimos aquí en junio de 1970. Margarita Fauré nació en Francia en 1934, y desde muy joven estuvo vinculada al mundo de la educación. En 1970 se radicó junto a su esposo, Jean Charpentier, en nuestro país. Y yo me incorporé en el 72 a trabajar en lo que era el ICAM, el Instituto de Capacitación de Monitores, donde se formaban los profesores para la CEFAM. Yo daba matemática, física y química, pero yo pedagogía no sabía. Entonces yo elaboraba contenidos y me guía hacia trac, 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 y le daba la forma pedagógica, cómo comenzarlo. Yo diría que a cada uno, a cada uno, se acuerda a sus capacidades y demás, le ayudaba desde su modo a cómo desarrollar las materias. Si puedo resaltar algo de mi vieja, es la consecuencia. Es decir, que desde la conozco mentalmente, visualmente, hasta hoy, nunca cambió en cuanto a su manera de pensar. Hoy en día, con 81 años, todavía no puede parar, digamos, y se mantiene viva gracias a eso, a que tiene actividades y puede hacer cosas. Realmente valorable lo que han hecho porque han renunciado a su vida en Francia para darle importancia a este desafío que significaba venir a Argentina a acompañar la adecuación de este sistema educativo. Gracias.